La preocupación por niños y jóvenes uruguayos no es por el cargo, es porque me siento una ciudadana con responsabilidad y sensibilidad frente a los problemas de la gente. Ministra, los profesores dicen que ellos no están para dar de comer, que están para enseñar, no están de acuerdo con que se están en comedores. Bueno, en realidad es cierto, los profesores están para enseñar y en las escuelas que son de tiempo completo hay personal de apoyo que hace la alimentación de los chicos. Pueden haber espacios para la alimentación en otros lados, a cada uno le corresponde su tarea, el profesor debe enseñar, pero si los chicos tienen necesidades alimentarias, debe haber personal que se haga cargo de ellos y compete en el paso de una escuela de tiempo completo a un liceo con pocas horas, preocuparse por la alimentación de los chicos. Nadie puede aprender si tiene las necesidades básicas insatisfechas. Nadie puede trabajar bien si tiene las necesidades básicas insatisfechas. Y además la propia denuncia vino de los mismos profesores. Así que ahora todos nos hacemos cargo.